Muy buen día que tengan todos ustedes, aquí los saluda su compa Anoyo y estamos de regreso. El día de hoy vamos a hacer un rico desayuno, unas tortillitas con huevo a la mexicana y unos frijolitos bien refritos, hay papel arroz. Pues en un sartén vamos a poner a dorar todas nuestras tortillitas, las que esté vaya a utilizar. Y en otro sartén pondremos cebollita, un chilito serrano, chile seco para que agarre sabor estos frijolitos, miren nomás que chulada. Pues cuando ya esté listo vamos a poner nuestros frijoles, dejar que dé el hervor por 10 minutos y luego machucarlos. Pues yo aquí tengo mi cebollita, mi chile serrano, tengo mis huevitos que vamos a ponerle pimienta y sal al gusto, así nomás. En otro sartén vamos a poner nuestra cebollita, el chile serrano a guisar muy bien, alrededor de unos 3-4 minutos. Y cuando esté, vamos a poner nuestro jitomate a guisar muy bien, mientras vamos a ponerle pimienta y sal a nuestro huevito y revolver muy bien. Pues aquí ya está bien guisadito, lo que prosigue pues vamos a ponerle todo su huevito, así nomás. Vamos a cocinar por un poco de esta manera y cuando ya vaya a estar vamos a poner todas las tortillitas que doramos previamente. Y ya pues lo que queda nomás es revolver muy bien, que se mezclen todos los ingredientes y así quedan estas ricas tortillitas con huevo a la mexicana. Aquí los frijolitos vamos a machucarlos y vamos a servirnos nuestro platito, miren nomás que chulada. Yo le puse quesito, me encontré por ahí un aguacatito, ay papel arroz. Este desayuno queda muy rico y pues ya extra pues un chilito verde si a ti te gusta. Pues ahora sí se llegó el momento más esperado, el que más me gusta y el que más disfruto. Miren nomás, que chulada, ay papel, atáscate que hay luego noyo, ay ay ay. Bueno, pues ya no los torturo tanto, yo voy a seguir disfrutando de este rico platillo, ay papel arroz. Pues no les digo adiós sino hasta pronto, los invito a suscribirte si no lo has hecho, que le des like si te gusta y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Saludos de su compa Noyo.